Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Avanza la justicia Luego de dos meses de la tragedia en la mina Agualimpia de Santander de Quilichao, en la que murieron 12 personas, fueron capturados dos presuntos responsables De cal y de arena La gobernación ganó pleito a Dimerco por 145 mil millones de pesos, pero debe estudiar reintegro de 1.400 empleados ¿Peor que el remedio? No solo de la violencia se quejan los habitantes de Llano Verde, dicen que la falta de transporte los tiene aislados de la ciudad Y volvió la 8 Las busetas de Comepal regresaron a la Comuna 21, los habitantes se ahorran 15 cuadras de caminata Y en deportes continúan las exaltaciones Los jugadores de la selección Jackson Martínez y Carlos Sánchez fueron designados como hijos ilustres en su departamento El Chocó 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional, bienvenidos Buenas tardes, la Fiscalía capturó a dos presuntos responsables del desplome de una mina ilegal en Santander de Quilichao, Tragedia en la que murieron 12 personas el pasado 30 de abril Luego de dos meses de la tragedia en la mina Agualimpia de Santander de Quilichao, donde quedaron sepultadas 12 personas, el CTI de la Fiscalía capturó a los primeros dos responsables Bien se logra gracias a entrevistas, a interceptaciones, a medios técnicos que se estaba llevando a cabo en esta investigación Es una investigación que surge el 30 de abril de este año El ingeniero forestal Miguel Ángel Álvarez Chávez, quien trabajó en la Corporación Regional del Cauca CRC y Parmenides Montero, administrador de la mina, habrían manipulado pruebas y sobornado a servidores públicos y a las familias de las víctimas para que no denunciaran Sí, se tiene establecido que esta estructura, tras sobornos y también vínculos con algunos agentes del Estado, pues realizaban esta actividad minera la cual se pretendía justamente legalizar a través de diferentes actividades ilícitas Los delitos por los que tendrán que responder los capturados son homicidio agravado, concierto para delinquir, con fines de enriquecimiento ilícito, daños en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, entre otros La Gobernación del Valle consiguió un nuevo triunfo jurídico en la batalla legal que libra desde hace nueve años con Dimerco, una antigua comercializadora a la que se le canceló el contrato unilateralmente La Gobernación del Valle logró un fallo a su favor en primera instancia en una pugna jurídica que se desencadenó luego de la cancelación del contrato bajo el mandato de Angelino Garzón con Dimerco, antiguo distribuidor de la industria de licores del Valle El ahorro conforme a las pretensiones en esta controversia contractual superaba los 145 mil millones de pesos, si esto hubiera prosperado había acabado con la industria de licores del Valle Asegura el jurídico de la Gobernación que obtener este fallo a favor es un acierto para las finanzas del departamento El Tribunal Contencioso del Valle del Cauca ha condenado incluso a Dimerco a pagar más de 1.800 millones de pesos, esta es la primera instancia, este caso pasará obviamente al Consejo de Estado Por su parte, algunos diputados indicaron que la industria de licores del Valle debe seguir apuntándole al desarrollo de la región Estas amenazas precisamente frenaban el querer de la iniciativa privada Una situación contraria al fallo hubiera sido muy complicada para el departamento debido a la situación financiera de la empresa La industria de licores viene en un proceso de recuperación muy importante, el Valle del Cauca necesita defender sus productos Por otro lado, el jurídico también explicó el acto emitido por el Consejo de Estado para que se inicie nuevamente los procesos de reintegración de 1.400 empleados que fueron retirados de la Gobernación en el año 2000 Lo que significa es que muchos de esos trabajadores o ya están indemnizados, ya fueron indemnizados o ya fueron reintegrados y están trabajando en el departamento E igualmente hay que decirle a la ciudadanía una tranquilidad de que muchos de estos trabajadores inconformes, aquellos que estaban demandaron esos procesos Los ha venido ganando la Gobernación del Valle del Cauca y es la misma jurisdicción contenciosa la que nos ha dicho que el departamento obró bien Y en la segunda entrega del especial periodístico sobre las casas gratuitas de Llano Verde, veremos el aislamiento que sufren sus habitantes por las limitaciones del transporte Se ha visto demasiado atraco, ya se ha visto atentados, heridos, muchos heridos, la familia ya está preocupada Testimonios como este son la prueba del temor que hoy invade a algunos habitantes de la urbanización Casas de Llano Verde que piden a gritos ayuda del Estado Hay mucho atraco, mucho robo, ya ayer dos más apiñalearon a un pelado ahí por un celular, si no puede ser posible Carlos José Holguín, secretario de Gobierno saliente de Cali, explicó cómo se está manejando el grave problema de inseguridad en el sector Nosotros acabamos de entregar 16 motos a la policía para incrementar los patrullajes en esta zona E igualmente estamos en proceso de licitación de un CAI, ya tenemos el terreno ubicado, estamos tramitando la licencia de construcción que esperamos poder estar haciendo más o menos en el transcurso de unos dos o tres meses Sin embargo los habitantes claman no solo por fuerza pública sino por empleo y educación Y la construcción del colegio, tenemos 10 mil millones de pesos para el colegio Le mandamos al señor presidente un oficio pidiendo la construcción del colegio que tenemos 10 mil millones de pesos La construcción del CAI Pero el problema de inseguridad no es lo único que aqueja a esta comunidad Pues tampoco tienen transporte y la única ruta del Mío que entra a la urbanización pasa cada hora Que por favor nos colaboren con el transporte más que con el Mío Porque aquí la gente desde las 4 de la mañana a madruga a trabajar Y van llegando a 10, 11 de la noche Hay que salir a buscar el Comepal, allá a Mercanión, a la avenida Olímpica Y no se justifica porque pues imagina caminar 10, 12 cuadras La situación del transporte es complicada por lo que ellos se atreven a proponer soluciones Nos mejora el transporte aquí en la urbanización Dejando de entrar algunas rutas del transporte antiguo que había Como la Comepal, la Ermita Y que dentro de nuestra urbanización también hemos solicitado una ruta de unos yipetos Que van hacia la comuna 21, a Santa Elena Sin embargo en el sector los motorratones se han convertido en la única solución de movilidad No tenemos un empleo realmente fijo Entonces para poder pagar nuestro residuo y darle nuestro alimento a nuestros hijos, la comida Tenemos que, pues, optamos por armar un grupo de 33 motos Y ubicarnos en el confán de IPS para transportar a la comunidad del barrio Porque la verdad, pues sí, no hay transporte Ante esto, el secretario de Tránsito encargado aseguró que buscan soluciones Junto con el Ministerio de Transporte Para garantizarle el derecho a la movilidad a esta comunidad Pues sí, hace falta en algunas zonas Ese transporte que tiene que irse integrando La zona de Llano Verde Es una zona relativamente nueva Es una zona en donde los accesos creo que son limitados desde el punto de vista de infraestructura Y ese tema lo estamos tratando con Metro Cali Con el doctor Luis Fernando Sandoval A ver cómo hacemos de alguna manera para que se cubra Desde el punto de vista de la operación de transporte Y la integralidad al sistema Espere mañana la explicación y las posibles soluciones a esta situación de inseguridad Que tiene a Llano Verde a punto de padecer los mismos problemas sociales Que hoy afronta Potrero Grande Hablamos con el líder comunitario quien gracias a un fallo judicial Consiguió que se subsanaran los problemas de movilización de los habitantes de Villaluz en el oriente de Cali José Ovani Figueroa fue el líder comunal que instauró la acción popular Para que los habitantes de su barrio pudieran nuevamente contar con el servicio de transporte La acción popular la ha ganado la comunidad del barrio Villaluz a la cual yo represento Y en esa parte hago la petición de dos rutas que pertenecen a la empresa Coma de Pal Que son las que nos daban la sigilidad del transporte colectivo de la parte de Cali También quiero aclarar que no soy opositor del transporte masivo Al contrario, me alegra mucho que la ciudad de Santiago de Cali Este equivalente con las grandes ciudades del mundo Lo único que pido es que no se margine a la parte como es nosotros como usuarios Este hombre consiguió cerca de 800 firmas para que su comunidad tuviera una solución digna del transporte Y asegura que vigilará de cerca a la empresa Coma de Pal para que cumpla con lo que el juez ordena Si Coma de Pal cumple, ¿qué va a pasar? Inmediatamente me le presento al señor juez y le digo Señor juez, la empresa Coma de Pal no está en la posibilidad de cumplirme con la satisfacción En la cual yo hice la solicitud, por favor, ordéneme una empresa que cumpla la satisfacción de mi comunidad Este líder comunal además hizo un llamado a las autoridades municipales para que volteen sus ojos a este sector de la ciudad Ya que según él, la han dejado en el olvido Y eso no solo se evidencia en la falta de transporte Sino en el deterioro que sufren las vidas de acceso a su comunidad Y los habitantes del oriente de Cali, beneficiados con el regreso de la ruta 8 de Coomepal Explicaron ante las cámaras de 90 minutos por qué aplauden esta decisión Y en cambio critican el servicio del mío Este pregón se volvió a escuchar en Villaluz Volvió a las 5 y la 8, volvió a las 5 y la 8, oyeron mi gente La noticia hace dos días fue el fallo del Consejo de Estado Que restableció dos rutas de la Coomepal para solucionar las falencias en el transporte de Villaluz Nos beneficia a todos porque es el único transporte que hay, el masivo para acá no entra Así podemos llegar más rápido a nuestras casas y más efectivamente, es muy bueno Hoy, la buena nueva para los habitantes de este barrio de la Comuna 21 Es la facilidad con la que pueden abordar su vehículo de transporte Y es que la travesía que tenían que emprender los habitantes de este sector de Cali Para abordar una ruta del masivo, era bastante larga Tenemos que ir caminar más lejos para poder seguir, para poder utilizar el transporte ¿Cuántas cuadras les toca caminar? Como unas 15 cuadras Porque nosotros somos de un barrio muy retirado y necesitamos la ruta porque no tenemos transporte El masivo pues no entra por acá, nosotros nos dejaron olvidados Y para nosotros salir, digamos a pisamos o a la casona a coger un bus Siempre nos queda bastante lejos, siempre son de 30 a 45 minutos Los habitantes de Villaluz contarán con el servicio de las rutas de la Coomepal Hasta que Metro Cali logre suplir el servicio de buses en esta zona de la ciudad Nuestra periodista Katherine Estacio se encuentra en la plazoleta de San Francisco Donde el director general de la policía anunció la captura del cerebro de las llamadas casas de pique en Buenaventura Adelante Katherine, buenas tardes Buenas tardes, pues en su visita a Cali el general Rodolfo Palomino, director de la policía nacional Se refirió a la captura de alias Orejas, presunto líder de la banda criminal, la empresa que opera en Buenaventura Alias Orejas fue capturado en Melgar, donde según el general Palomino simulaba trabajar como maestro de obra Desde allí continuaba su accionar criminal, su accionar delictivo vinculado en un concierto para delinquir Dirigiendo el accionar delictivo de cerca de 200 personas Este hombre será juzgado por los siguientes delitos Por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, con fines de homicidio y con fines de extorsión Así como el desplazamiento forzado que se ha venido dando en el área urbana del puerto de Buenaventura Alias Orejas sería el responsable de las denominadas casas de pique en Buenaventura Y se encontraba entre los 14 líderes de bandas criminales más buscados en todo el país El general también habló sobre la desarticulación de la banda delincuencial Los Diablitos Que tenían injerencia en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad 10 diligencias de registro de allanamiento permitieron la captura de 11 de los presuntos integrantes de la banda Los Diablitos Otros 5 fueron capturados en flagrancia Una banda dedicada especialmente a la distribución y tráfico de estupefacientes Que venían colocando como una especie de marquillas asociadas a figuras demoníacas, diabólicas Que era como la característica, era como el sello de mercadeo de estas sustancias En el operativo se incautaron 7,5 kilos de marihuana 406.400 dosis de bazuco 100.142 dosis de base de coca Un arma de fuego, 13 millones 80 mil pesos Y se logró la inmovilización de tres vehículos Estas declaraciones se dieron al final de la transmisión de mando de la Policía Valle Donde salió el coronel Mariano Botero Coy E ingresó como nuevo comandante el coronel Fernando Murillo Esta es toda la información desde la plazoleta de San Francisco Caterin Estacio, Noticiero 90 Minutos Unicatólica Llama al 177 o 524-0177 En Cali, Más que te ve Las marcas te premian en la rebaja Droguerías y Minimarkets Participa por uno de cinco viajes dobles a Cancún Más dos millones de pesos Comprando cualquier producto de las marcas referidas Mi amor, ya casi llegamos Listo mi amor, de una Mmm, alitas barbecue Sácale partido al mejor sabor Línea especial Bucanero Sínate de motivos Bucanero ¿Y ahora qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? No sé dónde estudiar ¿Sabías que las carreras tecnológicas son una de las principales necesidades del sector productivo en Colombia? Y estudiando una carrera tecnológica puedes laborar en estos campos que está demandando el país Además, solo el 31% de los graduados en Colombia se titularon en una formación técnica y tecnológica Pero aún faltan más Y cuando vayas a buscar trabajo te irá muy bien porque Más de tres cuartas partes de los tecnólogos graduados consiguieron trabajo formal en su primer año de egresados Y si quieres salir del país La Universidad Autónoma de Occidente en convenio con un Community College del Estado de Nueva York Ofrece la posibilidad de doble titulación Eso significa título en Colombia y en Estados Unidos Conviértete en el tecnólogo que necesita tu país Con la nueva oferta de programas tecnológicos de pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma de Occidente Universidad acreditada por alta calidad institucional Vive el conocimiento Construye tu vida Centros Cali, El Cerrito, Tuluá y Candelaria Los giros en Supergiros son más cómodos, más rápidos, más seguros y con mejores horarios ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Datino América, prepárate Gran Cruzada Internacional de Milagros en Cali, Colombia Desde Nigeria, África El profeta Tibi Joshua Por primera vez en nuestro continente El hombre de Dios que está siendo usado poderosamente en milagros extraordinarios Estadio Olímpico Pascual Guerrero, viernes 11 y sábado 12 de julio, hora 4 de la tarde Info 552 2700 Porque es tiempo de tu milagro Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras, son reyes un pantera Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Mi amor, ya casi llegamos Listo mi amor, de una Mmm, alitas BBQ Sácale partido al mejor sabor Línea especial Bucanero Sínate de motivos La globalización es un hecho real Necesitamos estar preparados para enfrentar el reto La Universidad de Libre Seccional Cali Ofrece especialización en negocios internacionales Con énfasis en logística internacional Informes TVX 524-0007 Extensión 4333 Celular 321-8006-056 Llegó el momento de pasar unas vacaciones diferentes Aprende de cine, publicidad, diseño y periodismo de manera divertida Y conociendo muchos amigos y con los que más saben de comunicación Campamento de verano, Comunicampus Inscripciones abiertas, julio 14 al 23 Informes 318-800, extensión 11-510 Universidad Autónoma de Occidente Y ahora seguimos con la mejor información deportiva Aquí en 90 Minutos Efectivamente, Ángela Ya tenemos los grandes finalistas de Brasil 2014 Carlos, con toda la información Muy buenas tardes y bienvenido Buenas tardes, Ángela y Rodolfo En efecto, ya Argentina tiene su cupo para el domingo ante Alemania Y todos los argentinos han celebrado Incluido el Papa Francisco Y para ver cómo ha sido el festejo De los hinchas de la selección de Argentina Vamos a Brasil Con Beatriz Ramírez Que está en Sao Paulo Y nos cuenta cómo festejaron los hinchas de Argentina En la tierra de su archirrival Buenas tardes, Beatriz Hola, feliz tarde para todos los saludos de Sao Paulo Ahora sí ya estamos sintiendo el invierno Durante todos estos días Nos ha estado acompañando la lluvia Y ayer el triunfo argentino Puso a los aficionados gauchos a cantar Alrededor de la arena Corinthians El juego ante Holanda fue sufrido por la hinchada argentina Sobre todo en el momento de los pénales Pero la celebración llegó hasta para los que apenas pisaban tierra brasilera Y ser el campeón Y dar la vuelta acá en Brasil A todos los brasileros Felices, felices Vamos Argentina que le ganamos a Alemania Nos vamos a quitar por los dos últimos mundiales que nos dejaron afuera El domingo será Argentina la que juega en el Maracaná Y son pocos los brasileños que apoyan a esta selección Soy brasileño Gosto de Messi Alemania ha tenido un mundial de muchos goles Mientras Argentina en total lleva seis Dos selecciones que se sabe no cederán en la final A ocho grados de temperatura aquí en Sao Paulo Me despido, vuelvo con ustedes a estudio Soy Beatriz Ramírez de Beite Internacional Feliz tarde Muchas gracias Beatriz Y para Argentina será la quinta final en las Copas del Mundo Y para los alemanes la octava El duelo que más se ha jugado en las finales en la historia de los mundiales En las 20 ediciones de las Copas del Mundo, Alemania y Argentina Disputarán por tercera ocasión una final Siendo el partido que más veces se ha repetido en esta instancia El primer duelo fue en la final de México 86 Que ganaron los argentinos liderados por Diego Maradona Con goles de Jorge Luis Braun, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga Para su segundo título en los mundiales El segundo duelo fue en Italia 90 Donde los alemanes se desquitaron Y con la anotación de tiro penal de Andreas Brehme Alcanzaron su tercera Copa del Mundo 24 años después Los hinchas argentinos están ilusionados En conseguir su tricampeonato mundial Como en México 86 De la mano de Diego Maradona Los argentinos confían que en Brasil 2014 Lionel Messi repetirá la historia Este domingo a las 2 de la tarde En el Estadio Maracaná Argentina saldrá a conseguir el décimo título del mundo Para el fútbol suramericano Y siguiendo con las exaltaciones a los jugadores de la Tricolor El turno ahora fue para Jackson Martínez y Carlos Sánchez En el Chocó en su tierra Donde con Día Cívico Celebraron con los dos integrantes de la Tricolor Nacional Una emotiva caravana Inundó las calles de Quibdó para recibir a sus hijos Carlos Sánchez y Jackson Martínez Que no cabían de la emoción Al ver la gente del pueblo que los vio nacer Victor y Arlos por el papel que cumplieron en el mundial Junto a sus 23 compañeros Este recibimiento es algo que no lo voy a olvidar No voy a olvidar agradecido con todo mi pueblo Con toda la gente chocuana que estuve representando Tanta gente, tantos niños Todo lo que uno puede mover por medio del fútbol Muchas alegrías Y la verdad que si nos esperábamos algo Pero tanta gente para representar lo mejor posible Perdón, la tierra donde uno nació Y por ahí también abrir puertas Para futuras estrellas, futuros jugadores de selección como nosotros Nadie se quería perder este recibimiento Por eso la gobernación decretó una tarde cívica Que al ritmo de rasta está Depuso ambiente a la fiesta Muy bien Nos sentimos muy contentos Porque representaron muy bien Tanto al departamento del Chocó Como a Colombia Los dos jugadores de la selección Fueron nombrados hijos ilustres del Chocó Desde Quibdó, Cristian Cuesta Noticiero 90 Minutos Mi amor, ya casi llegamos Listo mi amor, de una Mmm, alitas barbecue Sácale partido al mejor sabor Línea especial Bucanero Sínate de motivos Las marcas te premian en la rebaja Droguerías y minimarkets Participa por uno de cinco viajes dobles a Cancún Más dos millones de pesos Comprando cualquier producto de las marcas referidas Más dos millones de pesos Elige seguir creciendo Posgrados Universidad Autónoma de Occidente Los giros en Supergir son más cómodos Más rápidos Más seguros Y con mejores horarios ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Datino América Prepárate Gran Cruzada Internacional de Milagros en Cali, Colombia Desde Nigeria, África El profeta Tibi Joshua Por primera vez en nuestro continente El hombre de Dios que está siendo usado poderosamente En milagros extraordinarios Estadio Olímpico Pascual Guerrero Viernes 11 y sábado 12 de julio Hora 4 de la tarde Info 552-2700 Porque es tiempo de tu milagros Dari, Dari, Dari Nos vemos en Dari La globalización es un hecho real Necesitamos estar preparados para enfrentar el reto La Universidad de Libre Seccional Cali Ofrece especialización en negocios internacionales Con énfasis en logística internacional Informes TVX 524-0007 Extensión 4333 Celular 321-8006-056 Si usted es víctima de abuso de fuerza pública Accidente por mal estado de vías O negligencia médica Demande No pague las consecuencias Duque y Fernández Abogados 880-4444 Volvemos a la información deportiva Por la cuarta fecha de la Copa Postobom Deportivo Cali Igualó un gol con Universitario de Popayán Mientras que en el 12 de octubre América y Cortuloa empataron sin goles El cuadro americano frenó la racha victoriosa del Cortuloa Que solo pudo sumar un punto en casa Luego de empatar sin goles en el 12 de octubre La opción más clara para el local Fue al minuto 34 Tras una falta que generó pena a favor de Cortuloa Cobrado por Carlos Rodas Que no pudo vencer al arquero americano Personalmente triste Dolido por haber fallado La jugada del penal Pero es una jugada más de partido Quería convertir Porque el equipo jugó bien Los rojos Que se quedaron con 10 jugadores Por la expulsión de Gerson Gutiérrez Generaron con su nómina joven Varias opciones de gol En el estadio 12 de octubre Creo que el grupo Supo asimilar la expulsión Fue muy ordenado Tuvo oficio dentro del terreno de juego Se mantuvo El bloque defensivo Bien puesto En el grupo de Cortuloa El líder con 10 puntos Universitario de Popayán Tiene 7 Deport Fútbol Club Suma 6 Deportivo Cali 2 América 2 Y colero deportivo Pasto Sin Puntos Esta mañana En la asamblea departamental Se presentó el proyecto de ordenanza Que busca convertirse En la salvación económica De Indervalle Y los deportistas De la región La familia del deporte Vallecaucano Estuvo presente En la asamblea departamental Para respaldar Al gente de Indervalle En la presentación De la ponencia de ordenanza Que busca recursos propios Para el deporte Es un momento crítico Para el departamento Y para el deporte Del Valle del Cauca Donde por un lado Estamos inmersos En la ley 550 Y tenemos un acuerdo A creadores Que hay que respetar Y por otro lado Vemos como el deporte De Vallecaucano Está necesitando De esas rentas Para poder salir a flote Entrenadores Y deportistas De la región Apoyaron la iniciativa Que tiene como objetivo Terminar con sus Afugias económicas Tener un recurso Ya claro Para nosotros deportistas Es importante ¿Por qué razón? Porque tenemos una base Para poder contar Con los escenarios Para poder contar Con las salidas Ante la demanda La tasa pro deporte Este proyecto de ordenanza Es la única salvación Para Indervalle En este momento Va a quedar Sin un rublo De 14 mil millones de pesos Que es lo que lo sostiene Y además hay que recalcar Que el gobierno nacional A través de Coldeporte Le ha disminuido Los recursos a Indervalle Luego de la presentación Se espera que al final De este mes Se defina la suerte Del proyecto de ordenanza Y en nuestra sección De entretenimiento Nuestra compañera Yareli Zapata Habló con Johanna Ortiz Sobre su participación En la Feria Colombia Moda Que tendrá lugar Próximamente en Medellín La diseñadora Caleña Johanna Ortiz Será la encargada De cerrar La Feria de Moda Más importante Del país Colombia Moda 2014 Siendo la primera vez Que ella estará Con la marca Que lleva su nombre Siempre repito Que Johanna Ortiz No sería nada Sino un equipo gigante Que tiene De manos talentosas Y de gente comprometida Que trabaja con amor Y que trabaja Mis propuestas Consideramos Que es una persona Que representa El futuro de la moda En Colombia Y esa es la apuesta Grande que estamos Haciendo este año Con Colombia Moda Es una promoción De todos estos Grandes diseñadores Que van a representar Precisamente Lo que será la moda En los próximos años Nativa del mundo Es el nombre De la pasarela Que se lucirá En la capital antioqueña Es una mujer viajera Es una mujer Que tiene espíritu libre Es una mujer femenina Una mujer Que va enriqueciendo Una maleta En cada puerto Y en cada ciudad Recogiendo como Esas piezas Que son representativas De cada lugar Este parque Ubicado en la calle Novena Frente a las piscinas De las canchas Panamericanas Fue escogido Para llevar el nombre De Petronio Álvarez En homenaje A este personaje Quien dejó Un legado musical En Cali Va a tener el busto Que es un regalo Que le hace A la ciudad El maestro Cristian Oviedo Que es un joven Escultor de nuestra ciudad La inauguración De este parque Se llevará a cabo Durante el festival De música del pacífico Petronio Álvarez A realizarse en agosto Va a ser un homenaje Donde toda la familia De Petronio Que en su mayoría Son músicos Van a hacer un montaje De las canciones Inéditas Del maestro Hoy y mañana En el Teatro La Máscara Ubicado en San Antonio Se llevará a cabo El estreno De Fervorosos Pasos Una obra de danza Contemporánea Del coreógrafo Y bailarín ecuatoriano Wilson Pico Quien además Es pionero De este género En su país Este recital Se inspiró En una fiesta Que se realiza Todos los años En la ciudad De La Tacunga En Ecuador Esta fiesta De la Virgen De las Mercedes Tiene muchísimos Personajes Yo he elegido Tres de esa fiesta Para este coreógrafo La danza contemporánea En Colombia Ha evolucionado Positivamente Y cuenta con Un importante apoyo Del Estado Y hasta aquí Las noticias En 90 minutos Mañana a la una De la tarde Regresamos con toda La información Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!